Hoy día lo vemos a Díaz, Robles, Maidana, Lautaro y Benaducci. Le va a pegar Jiménez, Jiménez a la pelota para la cabeza de quien... ¡No llegó Sergio! ¡Le quedó a Lila! ¡Gol! ¡Gol! De San Martín, Dilan, Maidana con un... Mi pollo, como me dicen acá los chicos. El primer gol en primera división de Dilan, Maidana. Un golazo, le quedó la pelota a los pies. Un centro de Matías Jiménez, que le queda... En un rebote le queda a Dilan, Maidana, el pibe juvenil de San Martín. Mi pollito, como me gusta decirle, ahora que me gasten todo, no me importa nada. Gol de San Martín, San Martín de Bursaco 1. El porvenir 0, toda la platea se levanta para aplaudir que Samba empezó ganando este partido a los 33 minutos del primer tiempo, Pola.